Granada Tierra soñada por mí Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti Mi cantar hecho de fantasía Mi cantar flor de malincolía Que yo te vengo a dar Granada Con ojos moros De sueño rebelde Gritada cubierta de flores Y beso tu boca de grana Jugosa manzana Que me habla de amores Granada Manola Cantata In coblas Preciosas No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas De rosas de suave fragancia Que le diera marco a la Virgen Moreno Regada Regada Tu tierra Está llena De lindas Mujeres De sangre Que le diera marco a la Virgen Moreno De sol De sol De sol Que le diera marco a la Virgen Moreno Regada Regada Que le diera marco a la Virgen Moreno De sol De sol De sol De sol De sol De sol